Muy buenas noches Esa grabación se llama Bombo Bombo y Maragüez Vamos agarrando pareja Vámonos Vamos a bailar Se llama Bombo y Maragüez Vámonos Suenan los zambores Que chuelos zambores Venga 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 Así se llama Bombo y Maragüez Vámonos 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 Toda la gente que va llegando bienvenidos hoy Pásenle ¡Ajá! ¡Bombo y malangas! ¡Suave, suave, suave! ¡Esa noche la presencia de Loca, Omarcito Mendoza, la gente de Santa Gertrudes, la gente de San Gabriela Seca, bienvenidos hoy. ¡Ritmo! ¡Bombo y malangas! ¡Bombo y malangas! ¡Salud para mi gente de Ziquilunga! ¡Alla nos vemos el sábado, salón de eventos, Los Pinos! ¡Alla nos vemos el sábado! ¡Bombo y malangas! 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 ¡Bombo y malarangas!